¿Por qué confiar en nosotros? Brindar tranquilidad en momentos de necesidad es la causa principal de MyMedicarePro, la cual surge de una profunda pasión por vivir nuestros valores para ser bueno, hacer el bien y hacerlo bien todos los días. Les ofrecemos siempre seguridad y transparencia, fiabilidad y estabilidad, disponibilidad 24-7, atención al cliente humano. Le ayudamos con las quejas, reclamaciones y solicitudes de información. Además, trabajamos para garantizar que usted tenga información disponible sobre lo que necesita saber para tomar la mejor decisión en cuanto al cuidado de su salud, sus derechos y protecciones bajo Medicare Advantage. ¿Cómo puede resolver problemas? Estamos actualizando constantemente lo que funciona y lo que no para mejorar continuamente la calidad de los servicios y el cuidado que usted recibe de Medicare Advantage. Le proveemos información, asesoría y asistencia para ayudarle con Sus preguntas de Medicare, incluyendo sus beneficios, cobertura, primas, deducibles y coseguros. Querellas de Medicare. Apelaciones. Problema para inscribirse o darse de baja. De un plan Medicare Advantage. O cualquier otro plan médico o plan de medicamentos recetados de Medicare. Obtenga respuestas a tus preguntas. Manténgase informado a través de nuestros canales de comunicación. Instagram, LinkedIn, página web o nuestro canal de YouTube como Arroba My Medical Program. O comuníquese con nosotros al 972-440-1022 O al 469-777-2123 Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ver el video.